Nos da gusto anunciarles que vamos bien como Productores Unidos por Colima, que se ha venido acumulando, sumando muchísima gente que no necesariamente son miembros de Productores Unidos por Colima, que tampoco necesariamente son campesinos, pero que sí ven con buenos ojos el de que haya un legislador que tenga esas características y este tipo de compromisos, al margen de que tendría que legislar para todo mundo, sí con ese sello que tiene que ver con el desarrollo agropecuario en el Estado. Entonces, este, ese es el acuerdo de la organización. Aquí nos acompaña Pedro, que es también de la directiva de Productores Unidos por Colima, que es el tesorero, y bueno, presentamos a ustedes esta precandidatura que ha venido reuniendo todos los requisitos y que aquí les va a platicar ellos. Sí, buenos días todavía. No me dejó mucho por hablar, pero bueno, lo que me queda es decirles que el día de ayer, por la noche, nos convocaron por parte del Instituto Estatal Electoral a una reunión del consejo del mismo instituto, en donde se nos anunciaba la factibilidad de poder participar como candidatos independientes, porque esto es una fórmula. Su servidor va como titular y como cumplente va Eduardo Curado, que está aquí a mi izquierda. Esta fue la constancia que nos dieron, donde nos acreditan que podemos participar en la siguiente contienda electoral para su registro del primero al cuatro de abril, y la campaña empezaría a finales de abril, para terminar a finales de junio. Estuvimos hablando tal vez de, por allá, 27, 28, 29 de junio, terminaría la campaña. Y efectivamente, como Arnoldo bien lo mencionaba, nosotros venimos de una organización que todos ustedes conocen, denominada Productores Unidos por Colima, en donde hemos trabajado para gestionar apoyos, sobre todo para el sector agropecuario. Y nosotros estamos convencidos que una vez que se reactiva en el Estado y en el país la parte agropecuaria, se reactiva toda la economía de otras industrias que aparentemente no están relacionadas directamente con la parte agropecuaria. Yo les podría decir, cuando un campesino le da bien con su cosecha, tiene modo o busca la manera de vivir mejor, de tener una mejor casa, y le da trabajo a los albañiles, compra materiales para su construcción, pretende tener un mejor mueble y les compra un mueble de mejor calidad a los muebleros. Este, quiere disfrutar sus vacaciones y aspira a pasar un día, dos días, un fin de semana en un buen hotel con su familia, con su esposa, y da trabajo a los hoteleros. Entonces, en términos generales, si analizamos, si hacemos una analogía de esto, vemos que realmente el detonante principal de la economía en el Estado y en el país pudiera ser el apoyo a la parte agropecuaria. Nosotros nos hemos caracterizado por ser una organización que vela por los intereses de los campesinos en su mayoría. Quisiéramos, de manera muy personal lo digo, y a título personal lo digo, quisiéramos que estas organizaciones no existieran, porque si no existieran, pensaríamos que el reparto de los recursos del gobierno federal, estatal, incluyendo el municipal, sería equitativo, y no tendrían razón de ser esas organizaciones. Sin embargo, tratamos de asumir las deficiencias que en los tres ámbitos de gobierno se han venido perfilando, en donde probablemente los gobiernos municipales, estatal y federal, no tienen ni la capacidad ni la sensibilidad para poder llegar a los campesinos. Esa es la razón principal por haber formado Productores Unidos por Colima. A eso nos debemos, y vamos a estar pendientes de que ese reparto de recursos siga siendo justo y equitativo. También nos sostenemos como gente responsable, que cuidamos la parte del uso de los recursos, que se traen a gentes que realmente los necesitan, que lleguen a las gentes que realmente les van a dar un buen uso, y cuidamos esa parte, y nosotros nos convertimos en ese momento en promotores de ese buen uso de los recursos, en cierto modo hasta denunciando aquellos actos de corrupción que dentro de nuestra gente, o dentro de la gente del gobierno, haga un mal uso de la información o de los recursos. En términos prácticos, es eso, en cuanto a la participación en el Distrito 6, que abarca el municipio de Cautemus, la parte norte de Colima, en la recolección de firmas para completar las 1.130 o 1.138 firmas que nos pedía el Instituto, nosotros logramos recabar 1.453 firmas después de descontar las firmas que por razones de firma o por razones de ilegibilidad de la credencial en la fotocopia, fueron descartadas. Finalmente quedamos con 1.453 comparado con 1.138, 1.130 firmas que nos pedía el Instituto Electoral. En la recolección de firmas nos dimos cuenta de la manera en que reciben esa candidatura. Hay buena disposición, ha habido muy buena aceptación. Creo que es una manera más de demostrar que la gente está harta de los partidos políticos, que se pelean internamente por sus candidaturas. Es con todo respeto para los partidos políticos, pero ha habido cuestiones que sí les han afectado y que la gente lo demuestra respaldando este tipo de candidaturas. Entonces es una modalidad, es una figura jurídica diferente a los partidos políticos. Sin embargo, ahí vamos a estar presentes en el Congreso. Yo estoy seguro que vamos a ganar, que vamos a estar pendientes en el Congreso, no solamente para la parte agropecuaria, sino para todos los sectores de la sociedad.